Hace tiempo que me dejaste Tu falso amor lo disfrazaste Corría el rumor de que me culpaste Cuando la relación solo intentaste Destruir el low, separándonos Fraturando la letra de nuestro amor Mar hablando o arruinando o Con otras personas de reputación Y no me importó pero me dolió Me dejaste tirado en el sillón Sin idea de cómo pensar en vos Sé que te voy a seguir amando tú, no Yeah, yeah Ya no sé cómo hacer Pa' beber y vencer Cómo me puedes prender Me has visto bien y mal también Pero no te importó Te he visto bien y mal también Y es que todo por vos Te voy a esperar de alguien así Si no tiempo todo te haga feliz Hace tiempo que me dejaste Tu falso amor lo disfrazaste Corría el rumor de que me culpaste Cuando la relación solo intentaste Cuando la relación solo intentaste Yeah Destruir el low, separándonos Fraturando la letra de nuestro amor Mar hablando o arruinando o Con otras personas de reputación Y no me importó pero me dolió Me dejaste tirado en el sillón Y no dejaste cómo pensar en vos Sé que te voy a seguir amándote o no